como datos, nuestros perfiles en redes sociales, en internet. Por eso tenemos la obligación de no publicar en ellas información personal que pueda ser robada y usada en nuestro perjuicio. Debes saber que tienes derecho a que tus datos personales estén protegidos. Pon atención en las apps que descargas en tu teléfono celular, pues algunas te piden acceso a información que realmente no requieren. La forma más común de robo de datos es por teléfono. Una persona llama haciéndose pasar como personal de alguna empresa o institución. Estos defraudadores refieren contrataciones de seguros, cargos no reconocidos o gratificaciones por el buen manejo de tarjetas bancarias para convencer a las víctimas de dar su información. Infórmate sobre tus derechos y cuida tus datos personales. Profeco te defiende. Soy Moisés Macías, agradezco su atención y los espero con gusto en nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete! 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 Ópticas Visión 2000 Yo decido cómo ver la vida Presenta Previo a la marcha de este 2 de octubre en la Ciudad de México Las puertas de Palacio Nacional fueron protegidas con placas de metal El servicio de administración tributaria condonó 172.300 millones de pesos Del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015 Cantidad de 2007 a 2019 que ascendería a 247.600 millones de pesos Esto en el periodo de los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón de Hinojosa y Enrique Peña Nieto El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno ya no hay condonación de impuestos Pues eso fue un mal sueño, como una pesadilla Este martes un juez de juzgado séptimo de distrito en residencia en Tabasco Negó la suspensión provisional contra la construcción de la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso Por lo tanto, el proyecto continúa El titular de la Oficina para la Defensa del Consumidor en Tabasco, Pedro Aldecua Calzada Dio a conocer que el principal motivo de quejas contra las empresas gaseras es el mal estado de los cilindros A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Noti9 para recibir toda la información Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio informativo Ya es miércoles mitad de semana, miércoles 2 de octubre Fecha emblemática del México actual para nuestro país En este 2019 nosotros seguimos con ustedes Continuando con la información a través de los diversos espacios informativos Para llevarle la noticia y que nadie se la cuente A nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa Agradecemos su atención Soy Miguel Ángel Vargas y les estaré presentando hasta el momento Las noticias a nivel local, nacional e internacional Muy buenas tardes a todas aquellas personas quienes nos ven Desde Cancún, Quintana Roo, Merida, Yucatán, la ciudad de Campeche, Campeche Así como también el norte de Chiapas, el sur de Veracruz, el sur de Oaxaca Y el estado de Puebla Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a la comodidad de su hogar Y de enterarse de la información que se viene generando a lo largo de esta jornada Aquí en el estado de Tabasco y por supuesto también en nuestro país Así es que sin más preámbulo Entraremos de lleno con las noticias Recordándoles a lo largo de este programa cuáles son las plataformas Las opciones que usted tiene para ver este programa totalmente en vivo a través de la red Así como también a través de otras opciones en redes sociales Y números telefónicos para que usted participe con nosotros Así es que sin más preámbulo Entramos de lleno con las noticias Y esta es la información Como se lo mencioné al inicio de este espacio informativo Es una fecha emblemática este 2 de octubre En un recuerdo que posiblemente nunca se olvide Y es que aunque ya las generaciones a como han ido transcurriendo Pues hablan como parte de la historia de México 2 de octubre 51 años ya de la matanza que marcó la historia de nuestro país La tarde del 2 de octubre de 1968 Dos bengalas rojas iluminaron la plaza de las tres culturas de Tlatelolco Y cambiaron para siempre la historia de México Esa fue la señal de inicio de la operación Galeana Una operación militar Que tenía el objetivo de dispersar la manifestación estudiantil Convocada por el Consejo Nacional de Huelga El movimiento estudiantil que llevaba meses Protagonizando varias protestas en todo el país Para pedir más libertades Y menos autoritarismo por parte del Estado Desde la plaza y algunos edificios cercanos Las fuerzas armadas abrieron fuego contra la gente allí reunida En pocas horas Decenas de personas Aunque según varias organizaciones y testigos directos Fueron centenares Murieron Alrededor de mil estudiantes fueron detenidos 51 años después de lo que el intelectual Carlos Monsiváis Testigo de los hechos Definió como simplemente un infierno Quedan aún varias sombras sin declarar Como por ejemplo El número exacto de víctimas Que ni la labor de investigación de la Fiscalía Especial Para Movimientos Sociales y Políticos del pasado Consiguió esclarecer El presidente que ocupó la silla presidencial De 1964 a 1970 Quedó marcado por ordenar la represión por parte del ejército Y las fuerzas del Estado Que produjo la masacre del 12 de octubre En la Plaza de las Tres Culturas En el Complejo Habitacional de Tlatelolco El presidente en esa época Gustavo Díaz Ordaz Dejó demostrado con la sangre de las víctimas masacradas Que estaba dispuesto a proteger La celebración de los Juegos Olímpicos Después de todo Aquella sería la primera vez Que los Juegos Olímpicos Se llevarían a cabo en América Latina El afán del gobierno de Ordaz Era mostrar al mundo Que la economía de México Estaba creciendo rápidamente Y que su reciente modernidad Podía incluso Organizar un evento tan costoso Como el de los Juegos Olímpicos Pero de lo que estoy más orgulloso De esos seis años Es del año de 1968 Porque me permitió servir y salvar al país Les guste o no les guste Con algo más Que horas de trabajo burocrático Poniéndolo todo Vida, integridad física Horas, peligros La vida de mi familia Mi honor El paso de mi nombre a la historia Todo se puso en la balanza Afortunadamente Salimos adelante Y si no ha sido por eso Usted no tendría la oportunidad Muchachito De estar aquí preguntando La masa La masacre en Platelol Con un cabre Nunca habremos de olvidar La masa La masacre en Platelol Con un cabre Nunca habremos de olvidar Donde estuve Dos de octubre No se olvida Lorenzo Solano Noti 9 Ya parece que la llevo como espina Como espina en el talón Pues vaya que Esa tarde Allí en Platelol En la ciudad de México Jamás se voy a olvidar Por muchas de las generaciones Que vivieron en aquella ocasión El día de hoy ya gente muy adulta Gente que participó en ese movimiento Y que se vio involucrada En diversos programas Han dado sus versiones De que fue lo que ocurrió En aquella tarde roja O como dijo en su momento Carlos Monsiváis Era un total infierno Lo que se vivía ese día En la ciudad de México Y claro Por supuesto Que es hablar de la historia Quizá no grata No no grata Por supuesto Desde luego Porque se habla de vidas perdidas Y es cuando Prácticamente se puede decir Que se pone En un punto Mucho más álgido Una relación Entre manifestaciones Del pueblo Y los gobernantes Por lo que acaba de ocurrir En 1968 Previo Previo a lo que iban a ser Los Juegos Olímpicos Y que los ojos del mundo Estaban puestos En nuestro país Para una justa olímpica Que era histórica Y que se encontraría En Latinoamérica Para ser exactos Ciudad de México Tres horas con siete minutos Tiempo del centro De la República Previo a la marcha De este 2 de octubre En la Ciudad de México Las puertas de Palacio Nacional Fueron protegidas Con placas de metal ¿Sí? Para evitar que Sean vandalizadas Estas instalaciones Lo anterior Se dio luego De que en días pasados Las puertas Mariana y de Honor A accesos principales De Palacio Nacional Se vieran vandalizadas Por encapuchados Que realizaron pintas Se intentaron Prenderles fuego Inclusive Las placas metálicas Que protegen El recinto Donde vive Y despacha El presidente Andrés Manuel López Obrador Son de color negro Con visores de cristal Expandibles blindados Cada placa Está identificada Para ser instalada En la puerta de madera Que protegerá Durante toda esta marcha A lo largo de esta jornada Las vallas metálicas Fueron adquiridas Durante el gobierno De Enrique Peña Nieto Tras una marcha De 2014 En la que se vieron Afectadas las instalaciones También para este día Se prevé Que alrededor De Palacio Nacional Se instalara Personal militar Civil Con la orden De no reprimir A los manifestantes En caso de que Así ocurriera Pero también Este miércoles El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Habló sobre Los presuntos Grupos radicales Que forman grupos En redes sociales Para fijar rutas Y violentar Manifestaciones Hacia la Ciudad de México En ese sentido El jefe Del Ejecutivo Federal Advirtió que Los acusará Con sus mamás Papás Y sus abuelos López Obrador Reiteró que su gobierno No hace espionaje Sino inteligencia Y conoce El origen De estos grupos Que se dicen Anarquistas Por lo que Habría un jalón De orejas Por parte de los Familiares De estos jóvenes Por último Pidió a los ciudadanos Que marcharan Este 2 de octubre Y que lo hagan Manifestando su derecho Pero también Procurando que haya Orden y paz Bueno, esto lo maneja Este El gobierno de la ciudad Y Deben Tener toda la información Aunque Nosotros ya no hacemos Espionaje Solo Inteligencia Se hace Se hace Investigación Para Enfrentar Sobre todo A las bandas De delincuentes Toda la parte Política Ya se Suprimió Sí debe De haber Investigación Cuando Se trata De violencia ¿Qué le diría yo A los Que se tapan La cara Y se Encapuchan Y hacen estos actos Que tengan cuidado Porque En una de esas Este Los voy a acusar Con sus mamás Con sus papás Con sus abuelos Porque estoy seguro Que los abuelos Las mamás Los papás No están De acuerdo Me dejo De llamar Andrés Manuel Estoy seguro Que Los ven O los verían Como Malcreados Que no deben De andar Haciendo eso Así es que De comportarse Todos aquellos Que realicen Un tipo De desmán Porque los van A acusar Con su mamá Con sus papás Y con sus Abuelitos Bueno Salvo su mejor opinión Tres horas Con once minutos Vamos a más información La mañana De este miércoles El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Recordó los hechos Del dos de octubre De mil novecientos Sesenta y ocho Esto fue Lo que dijo Y pedimos A todos Y en especial A los que Van A ejercer Su derecho De manifestación Su derecho De protesta Que Lo hagan De manera pacífica Sin violencia Que Los que Participen Con esta Concepción Con esta filosofía Nos ayuden Para Aislar A provocadores Y ayudar A No caer En provocaciones No significa Enfrentar A los Provocadores Sino A hacerse A un lado Y Exhortarlos Llamarlos A que Ese no es El camino Tres horas Con treinta minutos Tiempo del centro Del país Nosotros vamos a ir A la primera pausa Comercial Y volveremos Rápidamente Con más información Para usted Aquí En Notinueve De la tarde Recuerde 9932 679822 Es la línea Whatsapp Agreguele a su teléfono Celular Con el nombre De Notinueve Y usted Escriba su nombre Completo Para su denuncia Servicio social U opinión Acerca de los temas Que desglosemos A lo largo De este espacio Informativo Vamos a la pausa Y volvemos Aquí en Notinueve Subipetroleum and Energy La cumbre más importante Del sector energético Que reunirá La iniciativa privada Y diplomáticos De varios países Con gobernadores Senadores Diputados Federales Y funcionarios De la cuarta transformación Para temas de leyes Presupuestos Normas ambientales Políticas públicas Y de inversión privada Del plan nacional De desarrollo Del gobierno de México Cancún Quintana Roo Del 15 al 17 De noviembre 2019 Un evento De Grupo Gremol Impulsado por Energía y Ecología Magazine Y la revista Petróleo y Energía www.sumitpe.mx Estamos reconstruyendo Centro Para brindar a los ciudadanos Un servicio de limpia Moderno y eficiente Se realizó la entrega De 15 nuevas unidades Recolectoras de basura Con las que se atenderán Las rutas establecidas En colonias y comunidades Con esta acción Estamos atendiendo Una demanda reiterada Y vamos avanzando En la consolidación De servicios municipales De calidad Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Salud es belleza Con Plaza de la Mujer Asiste a las actividades Gratuitas de nutrición Autoestima Salud sexual Cáncer de mama Consulta los horarios En plazodelamujer.com.mx Además Podrás participar Para ganar Una de las pantallas De 50 pulgadas Madero 407 Centro Plaza de la Mujer Un espacio Para consentirte Mi INE Está hecha de confianza Mi INE Cuenta con más de 20 Medidas de seguridad Como organismo autónomo El INE Protege mis datos personales Mi INE Está hecha de participación Con ella elijo A quien va a gobernar Mi INE Está hecha de algo único Mis sueños Mis logros Mi nombre Mi historia La historia de la libertad Y la democracia Mi INE Está hecha de lo que soy De mi fuerza De la fuerza De la democracia Mi INE Es lo que soy Yo Me identifico con la democracia INE Escucha su mirada Escucha su habitación Escucha sus amistades Escucha sus horarios Escucha su soledad Escucha su corazón Y muéstrale Que no está solo Estos programas Entretenidos Y siempre con unos Invitadazos Mira Tienta La reata A ver siéntate Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá cada gota De llanto Te queme hasta el alma Ojalá Que no encuentres La calma Acompáñenme Cada noche A las diez y media Por Canal 13 Saga Live Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Noticias de la tarde En este miércoles Quiero recordarles Que a través De la plataforma YouTube Puedes seguirnos En 13.1 Esta opción 13.1 Villahermosa Es la opción Que le damos a ustedes Para que sean parte De este espacio Informativo Así es que A través de la red Puede ver usted Noti9 Desde cualquier parte De Tabasco, México Y el mundo A continuación Le voy a presentar El pronóstico Del clima Para las próximas horas En el territorio Tabasqueño En este día Se pronostica Que sobre el sureste Mexicano Predomine aire Relativamente seco En la parte media Y alta De la tropósfera Esta situación Continuará siendo Un limitante Para la dispersión De tormentas No obstante Se prevé Que de forma aislada En Oaxaca Y Guerrero Se logren consolidar Algunas tormentas Fuertes En Chiapas Podrían ser Tormentas aisladas Muy fuertes Y en Tabasco Son posibles Algunos chubascos La temperatura Favorecerá Un ambiente caluroso A muy caluroso En la región Por disminución Ligera de nublados Con respecto A días anteriores En Torre Médica Catedral Te dan más que salud Lo mejor de lo mejor En oftalmología Medicina general Ginecología Fisioterapia Psicología Y mucho más Visión 2000 La basocursal En la mejor avenida Paseo Tabasco Entre Francisco Javier Mini 27 de febrero Encontrará El ente más grande De Villahermosa Examen de la vista Gratis Valle Conózcalos Usted decide Cómo ver la vida Visión 2000 Una óptica Diferente Han habido Cuatro casos Por fraudes De agencias Piratas Esto lo informó Carla Campos González Quien es presidenta De la Asociación Mexicana De Agencias De Viajes Mucho cuidado Por favor Cuando usted vaya A adquirir Alguno de estos Paquetes Hay que ubicar Perfectamente De qué tipo De empresa Se trata Indicó Que estas Entes Piratas Tienden a incrementarse En la temporada Vacacional Ofreciendo paquetes Y servicios Que una vez Que el usuario Paga No se cumplen Reconoció Que estos fraudes También se dan Por internet Por lo que la presidenta De esta asociación Es un llamado A los usuarios Para que se fijen Muy bien En el LRT Así como En los avisos De privacidad Y paquetes Para tener Para tener Una mayor Certeza La verdad Hemos detectado Cuatro Pero esperamos No detectar Más Porque esto Ya es una Una competencia Desleal Ellos luego Baratan Ellos O hacen un fraude Entonces Y no cumplen Entonces eso hace Que luego El usuario No quiera ir Con una agencia De viajes Lo importante Es Ya nosotros Es que ustedes Cuando vayan A una agencia De viajes Vean su RNT Que lo tengan Exhibido Tengan su aviso De privacidad Tenga todos Sus paquetes Tenemos Hay muchas agencias Que tienen Más de 30 40 años De aquí En el mercado Así es que Analice usted Muy bien Si está pensando Salir de viaje A nivel Nacional A nivel Internacional Son buenas Opciones Y sobre todo Buscar los antecedentes De estas empresas Como son las agencias De viajes Y que le puedan Dar la certeza De que usted Llegará a su estilo No se deje llevar Solamente por los costos Porque ahí es donde Normalmente Suelen Poner estas trampas Para que caiga el cliente No estoy diciendo Que ocurra siempre Pero si se han detectado Empresas piratas Por parte de estas mismas Por agencias de viajes Quienes están Legalmente constituidas Se está trabajando En estrategias De compra Para poder eliminar Plástico y unicera En los restaurantes Esto lo informó La Cámara Nacional De la Industria Restaurantera Y Alimentos Condimentados A través de su líder Violeta Isidro Pérez Quien es presidenta De esta Cámara Informó que ya Se está trabajando Sobre el tema Pues ya existen Platos biodegradables A bajo costo A comparación De su inicio De distribución Reconoció que hay que Trabajar con las personas Con giro de ventas A domicilio Y ambulantes Por lo que serán Campañas De concientización Y por último Señaló que ya hay Proveedores mexicanos A quienes se les está Comprando estos artículos Y de los 200 afiliados Y de los 200 afiliados A la Canirac Al menos la mitad Ya utiliza estos productos De todas maneras Nosotros ya estamos trabajando En estrategias De compra Ya hay platos Que son biodegradables Ya no hay Ya no hay pretexto Pues de De que no podamos Los platos No están tan caros Sí incrementó Se incrementó Un poquito Pero no es demasiado caro Como al inicio Que cuando empezaron A salir Estaban demasiado caros Y pues era la preocupación De la gente Pero ahorita Ya encontramos Platos más accesibles Y yo creo que la gente Todo el mundo Va a cooperar Para que Sobre todo Hay que trabajar mucho Con las personas Que trabajan en la calle Bueno nosotros Somos como 210 Y a la mayoría Por lo menos la mitad Ya está trabajando en ellos En más información Presentan próximo Festival gastronómico Itinerante La Baja Seafood Villahermosa 2019 Villahermosa Será sede Del próximo festival La Baja Seafood 2019 El cual por primera vez Se presentará En la entidad Con la finalidad De compartir productos Y recetas De pescados y mariscos Combinando elementos De los estados De Baja California Y Tabasco La asociación civil La Baja Seafood De Ensenada Baja California Dedicada a la producción De peces y mariscos En aquel estado En conjunto con La Cámara Nacional De Comercios La Cámara Nacional De la Industria Restaurantera Y Alimentos Condimentados La Asociación Mexicana De Agencias de Viajes Y el Ayuntamiento De Centro Son quienes brindan El apoyo Para la realización De este festival Vamos a venir De Baja California A traer los productos Que tenemos En nuestro estado Y lo vamos A compartir Con los restaurantes De aquí Con los chefs Con las cocineras Tradicionales Y vamos A hacer La fusión De Baja California En Tabasco El festival Gastronómico La Baja Seafood Villhermosa 2019 Será el día 20 de octubre De un horario De 9 de la mañana En adelante Con sede En el Gran Salón Villhermosa Destacando la entrada Libre para los asistentes Que disfrutarán De atractivos gastronómicos Con mucho gusto Apoyamos Este tipo De eventos Cocina La Baja Seafood Festival Yo creo Que es un evento Muy importante En el cual Vamos a conocer Todos y cada uno Bueno De los atractivos Gastronómicos Que tiene Baja California Y que de algún modo Lo vamos a poder degustar Con la participación De nuestros amigos Cocineros Cocineras Chef De aquí del estado Este festival Contará con la participación De 20 chefs Y restaurantes Quienes brindarán Diversas degustaciones Así como platillos Combinando ingredientes De Baja California Con recetas de Tabasco Esto como parte De un intercambio cultural Es muy importante Que ustedes nos apoyen Dando difusión En este aspecto Porque Pues vamos a conocer Y conocer La comida Es cultura Y cuando un estado Tiene cultura Se enriquece Entonces Es súper súper importante Que Que hagamos ruido Bueno Como he oído Por ahí Que dicen Que Tabasco Está de moda Pues vamos a hacer Una moda Elegante Vamos a hacer Una moda Que produzca Una moda Que la gente Quiera copiar De esto Con imágenes De Antonio Aguilera Alberto Pérez Obando Noti 9 24 proyectos No se han logrado Concretar Por falta de Fideicomisos En la Secretaría De Desarrollo Económico Fue lo que señaló Luis Alberto Rodríguez Luna Quien es presidente Del Consejo Coordinador Empresarial Detalló Detalló Que se llevan Ya nueve meses De tener Estos proyectos Parados Que Aunque no significa La solución Total Si es una manera De poder activar Dicho sector Ventiló Que son 24 proyectos De diferentes rubros Y no se han logrado Insertar En la Secretaría De Desarrollo Económico Y que Acercamiento Con el Ejecutivo Es para buscar Que otros canales Diferentes Lleven al FIDED Indicó Que la SEDEC Se ha comprometido En diversas fechas Para poder dar ingreso A estos proyectos Sin embargo A raíz De la precaria Situación Económica Pues no parece Haber ninguna Solución Puntualizó Que la bolsa De este Fideicomiso Se va incrementando Trimestre Con trimestre Por lo que Ya podría Tender una cantidad De 100 millones De pesos Y seguirán Insistiendo A la Secretaría De Desarrollo Económico Para pagar Deudas Del año Pasado Hay un tema Que es ahí El tema Del Fideicomiso O está parado Llevamos ya nueve meses Como bien mencionas Y bueno Y no vemos Que se eche a andar Sabemos que no es La solución total Para el tema De la economía Pero bueno Yo creo que es una manera Que podría Empezar a activar Parte de todo esto Que está ocurriendo ¿Cuántos proyectos Estarían esperando Precisando? Bueno Nosotros tenemos Cerca de 20 y tantos Proyectos 24 proyectos Pero que bueno Ahí están O sea No hemos logrado Que se logren Insectar Insectar En la parte Con la Secretaría De Desarrollo Económico Entonces Por eso es el acercamiento Con el Ejecutivo Para buscar Otros canales Con los que podamos Trabajar Que inclusive Hay algunos adeudos Que se tienen De años pasados Algunos proyectos Que quedaron Están inconclusos Precisamente Y con algunos proveedores Que bueno Tienen esos Esos adeudos Y bueno Pues si finalmente Se hizo el trabajo Y pues se les debe Entonces esa es la situación Se propuso la inclusión De las mujeres En los comités Estatales Y municipales Del sistema De producto Y es que En esta información Para ello La iniciativa Con proyecto De decreto Propuesta por La diputada María Félix García Álvarez De la fracción Parlamentaria De Morena Plantea Reformar La ley De desarrollo Rural Sustentable Del estado De Tabasco La legisladora De Morena Dijo que Con ello Se prevé Incluir En dicha Norma La participación Activa De las mujeres Para que Formen parte De los comités Estatales Y municipales Del sistema Producto Organismos Que deberán Planear Y organizar La producción Y promover El mejoramiento De la producción Productividad Y rentabilidad En el ámbito Municipal En concordancia Con los programas Municipales Y con los acuerdos Del sistema Producto Estatal En la integración De los comités Estatales De los sistemas Producto Deberán Incorporarse En las diferentes Carteras De forma Intercalada Hombres Y mujeres En la misma Proporción De su Participación En la asamblea Electiva Para garantizar Proporcionalmente La equidad De género En su Composición Vamos a la pausa Recuerde que A través de Twitter Siga la cuenta Arroba Notinueve Arroba Migue Guión Bajo Vargas Dos opciones Que le damos A través De la red Social Del pajarito Y ahí estamos Conectados Para estar Comentando Las noticias Ya por ahí Algunos comentarios Acerca también De la información Que se ha venido Generando hasta el momento Vamos a la pausa Entonces Y volvemos Solo en este momento Las 13 horas Con 28 minutos Tiempo del Centro del País Esto es Notinueve De la Tarde El Honorable Ayuntamiento De Calpa de Méndez Invita al Festival Familiar 2019 Que se lleva a cabo Todos los sábados A partir de las 5 de la tarde En el Parque Central Disfruta del Cine Móvil Los juegos Los inflables El tiendis artesanal Gastronómico Y empresarial Así como el toro mecánico Y las mesas del futbolito Una convivencia Todos los sábados Por el bienestar De la familia El Honorable Ayuntamiento De Calpa de Méndez Invita Lo que le voy a plantear hoy Van a ver ustedes Debe ser muy doloroso Para una persona Que estuvo muy 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 arriba En carteleras Con las mega figuras Como les decía Poder plantearle Que eso ya no existe más Es muy difícil El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Preguntar es tu derecho Tengo miedo De que mi hija no llegue ¿Qué se está haciendo Para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados De seguridad Que para eso están Algo no me cuadra ¿Cuánto se gastó Para construir la carretera? Pregunta a las autoridades De transporte Ellos deben saber Yo quisiera saber Si tendrán los medicamentos En la clínica Que me toca Pregunta al sector salud Ellos tienen esa información Usa la plataforma De transparencia Te deben responder El INAI defiende Tu derecho a preguntar El que pregunta No se equivoca Escucha su mirada Escucha su habitación Escucha sus amistades Escucha sus horarios Escucha su soledad Escucha su corazón Y muéstrale Que no está solo Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Fernando Díaz Pavia Nacido en Saltillo, Coahuila Mejor conocido como Fernando Soler Fue actor mexicano De cine, radio y televisión Guionista Productor teatral Y director cinematográfico Perteneciente a la época De oro del cine mexicano Ponerse pantalones largos Mijo No es solo taparse las piernas Es algo más Es que sus padres Lo consideran ya un hombre Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Gracias por continuar con nosotros En este espacio informativo Y en este momento Le doy la bienvenida Johnny Calderón Maestro Johnny Calderón Por supuesto Dramaturgo Y ya muy reconocido Bueno, en esta ocasión Vengo a invitarlos Se va a ofrecer Voy a ofrecer un taller De teatro Cabaret En la ciudad de Villahermosa Es la primera vez Que se ofrece un taller De Cabaret Creo que en el estado de Tabasco Así que es una excelente oportunidad No solamente dirigido A los actores Este taller está dirigido A actores Cantantes Músicos Artistas circenses Cualquier tipo de expresión Artística Cualquier tipo de actores Bienvenido Ya que el taller Justamente Lo que hace Es que fusiona Varias disciplinas Para poder generar Un espectáculo El cual pues Es irreverente Es contestatario Oye ¿Por qué teatro Cabaret? ¿De qué se trata esto? Bueno, mira El teatro Cabaret Surge precisamente En los tiempos de crisis En los tiempos de guerra ¿Por qué? Porque todos tenemos La necesidad No solamente los artistas Sino también como sociedad De expresarnos De denunciar De preguntar ¿Por qué están pasando las cosas? De cuestionarnos Es como una denuncia ¿No? Entonces Pues el teatro Cabaret Nos da estas herramientas Que a través del humor A través de la farsa A través de la sátira Nosotros podemos sacar Estos temas Que pueden ser Un tanto sinuosos Y expresarlos A nuestro modo Y obviamente Hacer esta Digamos Generar esta conciencia Hacer esta provocación Al espectador Pero a través del humor Y a través de la risa Pasando un momento divertido ¿A lo desagradable Le podemos ver El lado bueno, maestro? Pues sí Claro que sí De hecho Esa es la intención Del Cabaret No justamente es Poder sacar Todas estas cuestiones Que nos duelen En los temas Que nos duelen En las situaciones Que no podemos Lidiar cotidianamente Porque ya estamos Saturados Pues ahora sí Que de todo lo que nos pasa Entonces a través De esta expresión Pues podemos liberar Podemos generar La catarsis Y pues de alguna manera También desahogarnos De todo lo que nos está pasando Ahora Para este taller ¿Quiénes pueden participar? Tú eres director del TIA Así es ¿Y qué pasa? ¿Hay jóvenes que pueden Buscar la oportunidad De poder ingresar A este taller? Por supuesto que sí Solamente para actores Diago Solida Estamos pidiendo a gente Que ya tenga algún tipo De experiencia Algún tipo de experiencia Porque sí es necesario Que dominen ya ciertos temas O ciertas situaciones Que muchas veces Cuando son Que nunca han actuado Que son principiantes Pues no las van a comprender Y justamente la intención Del taller Porque es un taller Muy rápido Del 8 de octubre Al 10 de diciembre Pues es poder concluir Con un encuentro De cabaret ¿No? Entre las propuestas Que se hayan generado Durante el taller Quiero decir que al final Se va a entregar Una constancia Ahí estamos viendo Que el taller Está respaldado Por la Asociación Civil Teatro Alternativo de Tabasco Y también el Teatro Tabasco Y obviamente Lo que es también El Canal 3 Entonces se van a entregar Constancias Avaladas y firmadas Tanto por la Asociación Civil Teatro Alternativo de Tabasco El Tía Tabasco Y Canal 13 Teleemisoras del Sureste ¿Es un cupo limitado? Es cupo limitado Pero si hay Ahorita lo acabamos Acabamos de abrir La convocatoria Tienen una semana La verdad es que pueden Buscar todas las bases En la página de Facebook Tía Tabasco O también en Instagram Tía-Tabasco O también pueden buscar En los teléfonos Que están en la convocatoria 99-33-477-983 Y bueno también Tenemos ahí El otro número Ahí pueden pedir Los informes La verdad es que Está muy recomendado Muy recomendable Este taller Lo van a pasar muy bien Y sobre todo Van a aprender Y vamos a aprender A hacer cabaret En Tabasco Vaya Y aquí en Tabasco Hay mucho para hacer cabaret Hay muchos temas A diario Y sobre todo Cuando sabemos Que se trata Está en el tema En el tema político Y yo creo que en Tabasco Nos vestimos solitos Por supuesto Creo que material No nos va a faltar Y esa es la intención Y yo creo que estamos En el momento preciso Para poder empezar A generar este tipo De espectáculos En Tabasco El teatro cabaret De verdad De verdad Que aparte A los artistas Nos abre puertas Porque tienes la posibilidad De generar espectáculos Unipersonales O también en equipo Digamos Para desarrollar montajes De mayor número De personas Es una manera En que el artista También puede hacer Digamos Autosustentable Su trabajo ¿Por qué? Porque con los conocimientos Que te da el cabaret Con la experiencia Que adquieres Pues también puedes Abrir nuevos campos De trabajo Que no solamente Sean teatros También pueden ser Lugares nocturnos Ciertos tipos de Digamos Pues hay como Barcitos privados Y demás Que se prestan mucho Para que la gente vaya Se tome una copa Disfrute Y presencie Un buen espectáculo De cabaret Que además Se va a divertir Pero sobre todo Le va a ayudar Pues a desahogar Lo que todos necesitamos Desahogar como sociedad Claro Y aquí lo podemos Encontrar En estas puestas Y claro Pero Antes que nada Hay que cruzar Este taller Hay que acercarse ¿Esto puede ser Como una Etapa de especialización Para un actor? Definitivamente sí Porque aparte Existen festivales De cabaret A nivel nacional Internacional Que hasta el día de hoy Tabasco no ha tenido Ningún tipo de representación Entonces es una buena Oportunidad Para poder Pues empezar A ingresar O entrar en estos Festivales Que ya se llevan Yo he estado Haciendo Yo he estado Trabajando muchos años También con una Cantante que hace Cabaret Astrid Haddad Llevo mucho tiempo Haciendo cabaret He hecho varios Espectáculos En la Ciudad de México En los lugares Más importantes De cabaret Y he viajado He estado En el Festival de Cabaret En Madrid He estado En Buenos Aires En Argentina En la Ciudad de México Yo he participado Como artista En el Trece En tres ocasiones En el Festival De Cabaret De la Ciudad de México Con pequeños Espectáculos Que les llamaban Como teloneros Que habrían Como el espectáculo Principal Y también Pues bueno He ya empezado A hacer aquí Algunas obras De cabaret Con mis alumnos Sin embargo No es lo mismo Ya enfocarte A un taller Especializado En cabaret A estar haciendo Con los alumnos Del Tía Tabasco Un poco De cabaret Obviamente No se logran Los mismos objetivos Pero si ya estamos Empezando Como abrir Esas posibilidades Y poco a poco Que más jóvenes Se vayan interesando En participar Pues yo te agradezco Johnny De verdad Que hayas platicado Con nosotros El día de hoy La invitación abierta Para nuestros amigos Televidentes Enhorabuena Que se llene Que haya El tope de cupo Y aprovechar esta oportunidad Pues esperamos Que si hacemos La invitación A la gente Para que se escriba Al taller Y también A los que no quieran Estudiar cabaret Pero quieran iniciarse En el medio De la actuación Pues pueden buscar La información En Tía Tabasco Muchas gracias Johnny Calderón Nosotros vamos ahora Con la siguiente invitación De nuestros amigos De Plaza de la Mujer Hola que tal amigos Nos encontramos aquí En Plaza de la Mujer Cuya entrada principal Se encuentra Sobre Madero 407 A un costado De Plaza de la Tecnología Y es que aquí Ustedes Amigas Van a poder Consentirse Y encontrar Todo lo que necesitan Así que acompáñenme A echar un vistazo Porque escuchen bien Aquí hay productos De belleza Servicios Y todo lo que ustedes necesitan Para emprender un negocio Y por supuesto Para consentirse Así que acompáñenme Seguir en la Baja Ustedes ya pudieron ver todo lo que podemos encontrar aquí en Plaza de la Mujer Y precisamente yo encontré algo que me va a encantar hacerme Y es por supuesto embellecer mis manos Y eso lo voy a hacer aquí en Aurora's Nails Salon Así que acompáñenme a ver qué es lo que podemos hacer por mí Y por supuesto consentirme Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aurora? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gustazo Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy aquí? Y con mis uñas para rescatarlas Ok, mira, hoy te vamos a aplicar gel en tus hermosas y bellas uñas Que están súper bien cuidadas Mira, el gel dura unos 20 días Este, bueno, igual te puedes aplicar actílico Este, esmalte, lo que tú gustes Perfecto, pues entonces yo estoy listísima para consentirme Y por supuesto que me brinden el mejor servicio aquí en Aurora's Nails Salon Así que acompáñenme Y yo ya quedé más que lista con el servicio de aplicación de gel que me hicieron aquí en Aurora's Nails Studio Quedé perfecta y todo Muchas gracias, Aurora De nada, corazón Qué bueno, me da gusto Espero que vuelvas pronto Oye, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, nos puedes encontrar en el local 108 de la Plaza de la Mujer A un costado de la Plaza de la Tecnología Perfecto, pues ya saben Aquí pueden encontrar estos servicios y muchísimos productos más Para consentirse a todas ustedes Así que vengan aquí a Plaza de la Mujer Salud es belleza con Plaza de la Mujer Y por ello han creado una serie de actividades que te ayudarán a conocer más sobre tu salud integral Conferencias y talleres totalmente gratuitos Nutrición a partir del pasado 20 de septiembre hasta este 5 de octubre Prevención de cáncer de mama del 6 al 19 de octubre Prevención ETS y salud reproductiva del 20 de octubre al 2 de noviembre Autoestima del 3 al 11 de noviembre Pregunte y conozca usted los horarios Inscríbase en plazadelamujer.com.mx Y dona puntos de tu tarjeta auténtica como tú Y participa para ganar una de las pantallas del 50% y muchos obsequios más Solo para acercarte al centro de canje Plaza de la Mujer Que está diseñada especialmente para ti Todo lo que necesitas en un mismo lugar Desde un atuendo, regalos especiales, increíbles precios, belleza y mucho más Madero 400 Las noticias más importantes Justo en el kilómetro 3 de la carretera a la isla Se desalabó un tramo de aproximadamente 20 metros Los acontecimientos más sobresalientes Un estudiante armado fue detenido en una escuela secundaria de la ciudad de Dickson En Illinois En un incidente en el que el sospechoso resultó herido Tras intercambiar disparos con un policía El día a día de lo que pasa en el sudeste, en el país y en el mundo A Eric Antonio, a sus 11 años, la vida le dio una segunda oportunidad Eric salió de su casa para dirigirse a su escuela Noti 9 de la noche, lunes a viernes, 21 horas Con su repetición de martes a sábado a las 6 de la mañana Problemas y soluciones Estos programas entretenidos Contigo, pero sola Y yo creo que no he contado esto en ningún lado A ti te toca que te cuento cosas que no he contado Yo lo que te estoy contando es exclusiva, eh ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado Y te metías algo más Y te decía parar, esto no lo he contado Y ahí te va Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Live Esto es Combate Combate Lunes a viernes, 15 horas Sábados y domingos, 16 horas A todas aquellas personas que se siguen comunicando con nosotros a través de la vía Twitter Así como también a través de la vía WhatsApp Gracias, en un momento más estaremos dando lectura a sus mensajes No se preocupen Nosotros vamos de lleno con más noticias Veas que a 3 horas con 46 minutos Tienes por el centro del país Necesitas dinero en este momento No sabes a dónde acudir Aquí te tenemos la solución ¿Necesitas dinero? En crecimiento financiero lo obtienes ¿Cuál es tu proyecto? ¿Comprar un auto? ¿Comprar o vender una casa? ¿Pagar deudas? ¿O invertir en tu negocio? Atractivos intereses Atractivos intereses Mensualidades a tu alcance Pago a capital sin penalización Acude con un ejecutivo para crearte un plan a tu medida ¿Qué esperas para llamar? Revelan en el Congreso local opacidad de las autoridades en el caso de mujer atacada en el juzgado del Tribunal Superior de Justicia Esto ocurrido la semana pasada y donde esta fémina sufrió 11 puñaladas En el Congreso local algunos diputados revelaron las denuncias de los padres de familia de Ana María N Quien fue atacada a puñaladas por parte de su expareja al interior del centro de justicia en la demarcación La diputada del Prícate, Ornelas Gil, señaló que no hubo sanciones inmediatas sobre dicho ataque violento Lo cual dijo hay ligereza por parte de las autoridades para atender el caso Ya que ni previamente existen los protocolos y capacitación de los funcionarios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia La legisladora aseguró que la familia de la madre de dos hijas menores de edad No han recibido el apoyo de las instancias correspondientes A una semana que se dio la agresión Al grado de que se han visto obligados a comprar los costosos medicamentos A pesar de que la agresión sucedió al interior de un recinto del Poder Judicial Desde esta tribuna hago eco de la voz de los familiares de Ana María Quienes denuncian que hasta este momento y a casi una semana de la agresión No han recibido apoyo de ninguna de las instancias obligadas de hacerlo Mientras la situación en cuanto a su estado de salud se reporta en estos momentos como grave Por las múltiples heridas sufridas Y la familia es de muy escasos recursos económicos Sin que exista por parte del estado ayuda de ningún tipo Hago desde aquí un respetuoso exhorto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Al titular de la Fiscalía General del Estado Al secretario de Seguridad Pública Y a la titular del Instituto Estatal de la Mujer Para que como sujetos obligados y responsables de garantizar la seguridad El derecho a la justicia y a la no violencia en contra de las mujeres Atiendan este asunto No criminalicen más el tema Y subsidien a la víctima En la prioridad de salvarle la vida y garantizarle justicia Ya que de ninguna manera debe permitirse que estos lamentables hechos queden impunes Por su parte el diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle Exigió el resarcimiento de los daños Por parte del sistema de justicia del estado A la vez que se apresuren los procesos para la aplicación de justicia Esta mujer estuviese siendo resarcida en alguna clínica particular Sin lugar dudas A cargo del erario del Tribunal Superior de Justicia Porque de ahí fue donde se cometió el error y la falta No tendrían por qué estar penando Lo mínimo que puede hacer ahorita el sistema de justicia del estado de Tabasco Es hacerle un juicio pronto y expedito a esta mujer Para que de una vez ya concluya todo el sufrimiento Y todo lo que está padeciendo ella y sus familiares La diputada del PRD Dolores Zurita Gutiérrez Señaló que es obligación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia De la Fiscalía General del Estado De la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Y del Instituto Estatal de la Mujer El resarcimiento de los daños y aplicación de la justicia Además de sanciones por la omisión de la aplicación de los protocolos De seguridad durante la audiencia de las partes Por la denuncia de violencia intrafamiliar Por lo que solicitó la renuncia de los titulares de dichas dependencias Ya que además acusó que las propias autoridades Han propogado la mentira de que la víctima ha perdonado a su agresor Iván Hernández, Noti 9 Previamente la diputada del Partido Revolucionario Institucional Katia Ornelas Gil propuso una reforma a la Ley Estatal de Acceso De las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Para garantizar protocolos de atención de víctimas en caso de violencia Y es que señaló que su propuesta busca establecer la obligación Al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado De los protocolos y capacitaciones a los servidores públicos Para atender actos de violencia o agresiones contra los ciudadanos Se propone adicionar el capítulo 16 y el artículo 70 Para señalar que quienes incumplan las disposiciones establecidas Sean sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas O en su caso por las leyes especiales Según la naturaleza de la autoridad que incurre en el incumplimiento La diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional Ingrid de Rosas Pantoja Propuso al Pleno del Congreso de Tabasco Una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado Para anulizar las penas por el delito de violencia familiar Consideró que las penas actualmente estipuladas De 1 a 4 años son muy bajas Por lo que propone que sean de 2 a 5 años de presión Y en caso de que las víctimas sean mayor Pues en este caso De 70 años a una persona con discapacidad Se considere como agravante Para que sumente a una mitad la sanción La diputada destacó que Tabasco está por encima de la media nacional En la incidencia de este delito Por lo que urgió a la mayoría parlamentaria de Morena Apoyar esta iniciativa para evitar llegar a figurar pronto En el primer sitio Existen diversos antecedentes que nos indican Que un gran número de actos de violencia familiar En contra de la mujer Terminan con la muerte de esta Ya sea como feminicidio O como un homicidio simple calificado Según la mecánica de los hechos Tan solo En lo que va del año en Tabasco Se han denunciado 5.094 delitos de violencia familiar Y 21 feminicidios Según el tipo De reporte de incidencia delictiva Del foro común Que emite el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Concorta el 31 de agosto de este año En el Congreso local Se propuso castigar al servidor público Personal de la Comisión Federal de Electricidad O terceros Que propicien El robo de energía eléctrica Así como fue propuesto Penalizaciones para los usuarios De la Comisión Federal de Electricidad Que roben energía eléctrica A través de diablitos U otros dispositivos El diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle Propuso una reforma Al código penal Para castigar A los servidores públicos O personal De la Comisión Federal de Electricidad Que se vean involucrados En dicho delito Critico la iniciativa Que solo busca proteger A los pillos De Comisión Federal de Electricidad Que se dedican A hostigar a la población Por lo tanto Advierto Que se dejan el desamparo Al consumidor final De la energía eléctrica Llámese Empresarios A quienes por cierto No han recibido ningún beneficio Con los temas de la luz A los profesionistas A las dependencias gubernamentales A los ciudadanos Amas de casa Y padres de familia Escuelas y hospitales Que son objetos de robos Tanto por quienes laboran Para la Comisión Federal de Electricidad Como de terceros Que se aprovechan del pago Y más cuando es bimestral Y sin consentimiento De otros usuarios Les roban la luz Duplicando así su consumo El diputado independiente Propuso sanciones De uno A cinco años de prisión E imponer multas A las personas Que laboran Para la Comisión Federal De la Comisión Federal de Electricidad O terceros Que además condicionan El servicio de energía eléctrica Por una cantidad económica Para no cortar la luz O afectar el medidor O alteren el medidor O la facturación Del consumo de energía eléctrica E imponer multas Hasta el doble Del monto robado Al servidor público Contratista Permisionario O persona involucrada Con el sector De la industria eléctrica O cualquier tipo De persona Jurídico Colectiva Que obtenga Un beneficio económico Personal Por permitir O contribuir Al uso ilegal De la energía eléctrica Iván Hernández Noti 9 Aún se reportan Quejas En la tarifa de luz A pesar del convenio Adiós a tu deuda Esto lo informó Pedro Aldecua Calzada Titular de la oficina Para la defensa Del consumidor Aquí en el estado De Tabasco Y es que detalló Que son Entre 5 a 7 usuarios A diario Que acuden a esta oficina Para quejarse Sobre el mismo tema Y aunque dijo Que las quejas Son iguales A las que anteriormente Se presentaban Esta vez Analizará Cada una Para su viabilidad Y concluir De forma conciliatoria Adiós a tu deuda Calzada Titular de la oficina Para la defensa Del consumidor En Tabasco Informó Que en la sede Se instaló Un módulo específico Escuchó usted bien Específico este módulo Para las quejas Contra Comisión Federal De Electricidad Es un llamado A los usuarios A moderar Su consumo De energía Para que tampoco Se confíe Bueno Si tenemos Un problema De un promedio De 5 a 6 quejas Diarias ¿No? Referente a Comisión Federal de Electricidad La mayor parte De las quejas Por cobros excesivos Y estamos atendiendo Estamos viendo Que se hagan Los monitoreos Directamente A los ¿Cómo proceden ustedes ahí? Pues nos ponemos Nos ponemos de acuerdo Directamente con Comisión Federal de Electricidad Para hacer el monitoreo De los medidores Y vamos a hacer Ese monitoreo Para prever Que estén cumpliendo Con los requisitos ¿No? Vamos a la pausa No se vaya Volvemos rápidamente Con más información Para usted aquí En Noti9 de la tarde Son las 3 horas Con 56 minutos Tiempo del centro del país Ve usted Noti9 de la tarde Volvemos Bienvenidos a la Torre Médica Catedral Donde le brindamos Más que salud Contamos con especialidades Como oftalmología Traumatología Y ortopedia Fisioterapia Para adultos Fisioterapia Para niños Y estimulación temprana En bebés De 0 a 2 años Ginecología Nutrición Pediatría Enfermería Y además Con la cadena De ópticas Más importantes De Villahermosa Visión 2000 Torre Médica Catedral Donde encontrarás Lo mejor para tu salud Dulcería La Estrella Te invita A la gran inauguración De su nueva sucursal Con grandes ofertas Y promociones Este 30 de septiembre Y los días 1 y 2 de octubre Te esperamos En la nueva sucursal De Dulcería La Estrella En avenida 27 de febrero A 100 metros De la Catedral de Tabasco Dulcería La Estrella Esto es Combate Comienza la competencia Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas Mexicanas Luis Aguilar Manso Nace el 29 de enero De 1918 En Hermosillo, Sonora Conocido como Luis Aguilar Fue un actor y cantante De la música ranchera De la época de oro Del cine mexicano Conocido popularmente Como el gallo giro Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas Mexicanas Canal 13 Somos el canal de televisión Más importante De la región Nuestra barra de programas Es para toda la familia Sol Show Programa de revista Novelas Películas Programa de retos deportivos Programa de videos musicales Night Show Y nuestros noticieros Con más de 38 años al aire Hola, los saludos Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro Soy Marlene Escantor Soy Elisa Rodríguez Soy Erika Mayo Saludos Soy Gilabur Gallegos En Televisión Abierta Somos Canal 13 En Televisión de Paga En Easy Nos encuentras en el canal 713 Y 013 En redes sociales Somos Noti9 Tabasco Y revista de hoy Síguenos todo el día En la web En nuestro portal www.canal9tabasco.com Canal 13 Tu canal El doctor José Antonio García Gómez Despera en oftalmica láser Con equipos de última tecnología Para el bienestar De sus ojos Calidad y experiencias En la diferencia El doctor José Antonio García Gómez Despera en 27 de febrero Frente al parque La Ceiba O pida su cita Al 9933155251 Oftalmica láser Con el doctor José Antonio García Gómez Niega la presidencia De la Junta de Coordinación Política Del Congreso Local Que se destinen recursos Fuera del trabajo legislativo La diputada presidenta De la Jucopo Beatriz Millán Pérez Confirmó que en la pasada Legislatura Se destinaban recursos Para gestiones Que señaló El Instituto Mexicano Para la Competitividad Es ilegal Ya que el poder legislativo No está facultado Para gestionar obras públicas U otros tipos de ayuda La diputada coordinadora De esta bancada de Morena Señaló que en la actual legislatura Se acordó de cinar 20 mil pesos A cada diputado Para actividades parlamentarias Pero que no hay una partida Para otras actividades Fue lo que dijo Esta legisladora Pues nosotros no lo tenemos considerado así ¿Podría ser observado En la calificación De la última cuenta pública De la pasada legislatura? Bueno, como tal Yo creo que hay que revisar Si el propio pleno En el año anterior A ese ejercicio presupuestal Así lo aprobó Pues yo creo que Fue un acuerdo De todo el pleno Y no fue Vuelvo a repetir Dentro de nuestra legislatura Como una farsa Que hasta el 2020 Se vaya a calificar La cuenta pública 2018 Del DIF Tabasco Durante la administración De Marta Lilia López Aguilera Así lo calificó El coordinador De la bancada Del PRI Gerald Washington Herrera Castellanos El legislador Priista Sostuvo que En 2018 El PRI Solicitó Una auditoría Al DIF Tabasco Y que dicho trámite Se hizo en tiempo y forma Porque lo solicitaron Desde el año pasado Ya que la ciudadanía Así lo había hecho Vía transparencia En el manejo De los recursos Del gobierno Nuñista El legislador Priista Acusó Que desde el Congreso Local Se esté protegiendo A la administración Que encabezó Arturo Núñez Jiménez Y consideró Como una burla Para el pueblo De Tabasco Que la cuenta pública De Marta Lilia López Aguilera Al frente del DIF Tabasco La quieran calificar Hasta el 2020 Esto fue lo que dijo Lo cual es una verdadera burla Al pueblo Porque ya no se podrá incluir En el dictamen De la cuenta pública Que debe ser bajado Al pleno En el mes de diciembre Con este tipo de actos Lo que hacen Es darle a tole Con el dedo al pueblo Porque qué casualidad Que el OCE Se la pasó a realizar Esa auditoría Antes de entregar Su informe de resultados Como también Se la pasó a auditarlo Durante todo el sexenio Todas esas casualidades Tienen un tufo De complicidad Por eso Por esas complicidades Los tabasqueños Tendremos que esperar Hasta el 2020 Para conocer Los debillos Y demás irregularidades Que se cometieron En el DIF Por los abusos De la esposa Del anterior gobernador Pero hay que estar alerta Porque el tiro de gracia Para los tabasqueños Sería que concluida La auditoría del OCE Diga que no se encontró Ninguna irregularidad Y que el manejo De los recursos Fue impecable Y digno De un reconocimiento Ojalá eso no suceda El día de mañana Tengamos que pedirle Perdón Al gobierno anterior Pues será hasta el 2020 Cuando se revise La cuenta pública Del DIF Tabasco Que en su momento Se acusó Por manejar Recursos importantes No de millones De miles de millones De pesos A discreción Porque hay que recordar Que en su momento También El gobierno Que encabezó Arturo Núñez Jiménez Descentralizó Para poder manejar De esta manera Con el DIF Tabasco Hoy Pues se tiene que Revisar Cuánto dinero entró Cómo se distribuyó Quién lo distribuyó A dónde se distribuyó A quién se benefició La diputada presidenta De la tercera comisión Inspectora de Hacienda Cate Ornelas Gil Aseguró que La revisión De las cuentas públicas De los municipios Que le toca A dicha comisión Abarca el 80% Del total De las obras La legisladora Dijo que El mejor porcentaje A revisar De los ayuntamientos Alcanza El 80% Y aclaró Que no van a politizar Dicho proceso De revisión Física Y documental Más o menos Es el 80% De la revisión Presupuestal Total El 80% Es una muestra Grande Y vienen Obras Y vienen Nosotros Bueno En mi experiencia De la revisión De las cuentas Pasadas La mayoría De las observaciones Venían en las financieras Es muy difícil Lo he venido diciendo Porque además Lo constatamos En la revisión Pasada No quiere decir Que no pase Pero es muy difícil Que haya elefantes blancos Es muy difícil Que programen Obras y no se hagan Nuestra responsabilidad Es sin lugar a dudas Cuando hay la observación De una obra Que no está hecha Y a ver Si se hizo O no se hizo La diputada Presidenta De la Junta De Coordinación Política Beatriz Millán Pérez Aseguró Que no habrá Protección A ningún Ayuntamiento Del Estado Las comisiones Inspectoras De Hacienda Organizarán Sus propias Agendas De revisión Documental Y física De obras De las cuentas Públicas 2018 Precisó La diputada Presidenta Beatriz Millán Pérez Quien además Aseguró Que ante las Políticas De austeridad No se permitirá El gasto Extraordinario En la organización De la Agenda De revisión De cada Comisión Inspectora La líder De la bancada De Moreno Dijo que Cada Comisión Inspectora Tiene la obligación De revisar Las obras Con observaciones ¿Obras de los Actuales Alcaldes Están incluyendo En la revisión Física De obras? Bueno Están En ese proceso Ahorita es la Documental Y yo creo Que determinando Pues esta Revisión Ellas Eligerán ¿No? Pero si hay Esa garantía De que no habrá Pues de alguna Manera Protección Para los Actuales Alcaldes Pues de actuar Con formal legalidad Pues es lo que dice La legisladora Y es lo que también Estamos esperando Cada uno De los ciudadanos De los diversos Municipios Así como también De la cuenta Pública 2018 Del estado De Tabasco Que se revise Porque lo que ocurrió En Tabasco No fue un chiste Y quizá ellos Como legisladores Quizá No quieran Analizar Tanto el tema Pero a nosotros Como ciudadanos Si nos interesa Porque Fueron recursos Públicos Fueron recursos Que pagamos nosotros Los ciudadanos Vamos con más Se registró La desaparición De una menor De edad Que estaba Al resguardo De una casa Hogar Esto ocurrió Durante el fin de semana La diputada Del PRD Dolores Gutiérrez Criticó La desaparición De un menor De 11 años De edad Que estaba Al resguardo De la casa Hogar Señaló Que a primeras Horas del día Jueves 30 de septiembre Los directivos De la casa Hogar Dieron parte De lo sucedido Pero la fiscalía General del estado Emitió la alerta Amber Hasta la noche Del mismo día Criticó La legisladora Señaló Que a la fecha Se desconoce El paradero del niño Que responde Al nombre De Natanael Dolores Gutiérrez Denunció Que la fiscalía No ha explicado El por qué No se aplicó La alerta Amber De manera oportuna Iván Gerdández Noti 9 Y bueno Tengo la oportunidad Ya de dar a conocer Que Natanael Torres Vargas Quien estaba desaparecido Desde la semana pasada Fue localizado Hay que recordar Que la alerta Amber Tabasco Se activó a su favor Y ya las autoridades Dieron a conocer Que fue localizado Afortunadamente Vamos rápidamente Tenemos mensajes A ver ¿Qué pasó? Vamos Ok Tenemos imágenes De la Ciudad de México Ok Tenemos imágenes De la Ciudad de México Sobre Pues Esta marcha Que se lleva a cabo En esta fecha De 2 de octubre Pues ya están iniciando Su recorrido En muy poco tiempo Pero también ya Ahora sí Los cuerpos policíacos De la Ciudad de México Se están preparando Para el tema De las marchas Y por supuesto También Hay informes Que mucha gente Empieza a llegar A ciertos lugares Para iniciar Estas marchas En el lugar Y Estas personas Estas personas Que usted ve De playera blanca Es el cinturón De paz Que propuso Claudia Sheinbaum Donde dijo Que todos Todos Los trabajadores Del gobierno De la Ciudad de México Iban a participar Para hacer Un tipo De valla Humana Y resguardar La zona El problema Va a ser Quien los va a resguardar A ellos Quienes no tienen La misma Preparación Para una contención Como los elementos Policíacos En fin Ya que le puedo decir Es la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Y Ahí vemos ya Los elementos Precisamente Quienes están Prácticamente Desplazando Por todas Estas zonas Para evitar Algún tipo De desmán A como ha venido Ocurriendo De manera Desafortunada En otras Manifestaciones O marchas Vamos a la pausa Y volvemos Con más Inclusive mensajes Que ya empezaron A llegar a través De la vía Whatsapp Vamos a conocer Esta historia ¿Cómo estás Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué está pasando? A ver En este caso Tenemos una amiga En la cual Está perdida en la bebida Tenemos que estar cuidándola Como una criatura En la noche ¿Por qué pensás Que tus amigas Están preocupadas De una amiga Traerte acá Para decirte Estoy harta De que mi amiga Esté en esta situación Envidiosa El show del problema Lunes, martes, jueves Y viernes 10 de la mañana Estos programas Estos programas entretenidos Y siempre con unos invitadas ¿Qué se refieren A gases estomacales? Ay, no Es que te voy a contar Lo del gas estomacal Ah, no es lo que ya sabemos todos Que recuerden Chamapos O lo que no es un deporte Practíquenlo Con echándose con Adela Suavecita, suavecita De otra vez Mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Y yo creo que no he contado esto En ningún lado A ti te toca que te cuento cosas Que no he contado Yo lo que te estoy contando Es exclusiva, eh ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado Y te metías algo malo Y si a parar Esto no lo he contado Y ahí te va Acompáñenme cada noche A las 10 y media Por Canal 13 Saga Life Y tú es Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Tu tele se disfruta más Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Silvia Pinal Hidalgo Nace en Guaymas, Sonora El 12 de septiembre de 1931 Pinal Comenzó su carrera en su adolescencia Es una actriz de cine Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora Pero no le des importancia Yo ya sé de quién se trata Aunque una broma épica, Arona ¿Estás segura? No es que ardías en deseos Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Oigan, antes de ir con mensajes A través de la vía WhatsApp Salud es belleza Con Plaza de la Mujer Y por ello han creado una serie de actividades Que te ayudarán a conocer más Sobre tu salud integral En conferencias y talleres que son totalmente gratuitos Por ejemplo, de nutrición Que inició el pasado 20 de septiembre Y continúa hasta este próximo 5 de octubre Prevención de cáncer de mama Del 6 al 19 de octubre Prevención ETS Y salud reproductiva Del 20 de octubre al 2 de noviembre Autoestima Del 3 al 11 de noviembre Y conozca usted los horarios E inscríbase en Plaza de la Mujer Punto com punto MX Dona puntos De tu tarjeta auténtica Como tú Y participa para ganar Una de las pantallas de 50 pulgadas Y muchos obsequios más Solo acérquese Al centro de canje Plaza de la Mujer Que está diseñada especialmente para usted Todo lo que necesita En un mismo lugar Desde un atuendo Hasta regalos Para ocasiones especiales Increíbles precios en ropa Servicios de belleza Y mucho más Madero 407 Centro Junto a Plaza de la Tecnología Plaza de la Mujer Un espacio Para consentirte En algunos mensajes A través de la vía WhatsApp Dice lo siguiente Buenas tardes Soy la señora Norma de la Cruz De la calle 20 de noviembre De Atasta Para hacer un llamado Al SAS Ya que no tenemos agua potable Desde hace 15 días Llamado al SAS Saludos Miguel Ángel Desde Paraíso Soy Jesús Guadalupe Angulo Soy de la taquería Mayra Saludos a muchas gracias Y ya lo habíamos comentado La taquería Mayra Pues Riquísimos los tacos Por cierto Detrás de la iglesia ¿Verdad? Riquísimos Y ya muchos años Ya muchos años Hola Miguel Ángel Soy Mario Hernández De la Cruz Habitante de la Ranchería La Estancia Atamulta y a las Sabanas Durante muchos días He estado reportando Por medio de tu programa Que hay lámparas Del alumbrado público De esta comunidad Que están fundidas Fui con el delegado municipal Y no he hecho nada al respecto Los del ayuntamiento Fueron y solo repararon Dos lámparas Que están frente a la casa Del delegado municipal Y que no necesitaban Cambiarla Y no cambiaron Cuatro lámparas Que por mucho tiempo Se ha estado reportando No se vale que el delegado Haga eso Por lo cual Pongo de conocimiento Al ayuntamiento De centro Muchas gracias Y bendiciones Igualmente bendiciones Hola Miguel Ángel Soy Héctor Cruz Hernández De la Ranchería Cocoyol Socialista Del municipio de centro Para denunciar Que en el bachillerato Comunitario Número 40 De Cocoyol Socialista Hace ratos Ocurrió un pleito Entre los alumnos Donde sacaron Un arma de fuego Y un arma blanca Le hacemos un llamado A las autoridades De la Secretaría de Educación O del gobierno del estado Porque ya En años pasados Otros pleitos Se dieron en este mismo plantel Y los maestros Y los maestros Ni el delegado Ni los padres de familia Han hecho nada Hasta drogas Se menciona Que corren este plantel Y por eso Hacemos un llamado Para que cuando lleguen A más Estos alumnos Pues no armen un desorden Y no pague Alguien inocente En este centro educativo Entre comillas Llamado Esto A la ranchería Cocoyol Socialista Buenas tardes Miguel Ángel Soy la señora Petrona De Tabultea De las Sabanas ¿A dónde puedo acudir? Mi vecino Me amenaza de muerte Y es policía Vaya usted directamente A la Fiscalía General Del estado de Tabasco Y cualquier situación Que viva usted O algo que Pueda afectarle Ya hay un antecedente Pero hay que ir a denunciar A la Fiscalía Del estado Y si hay amenaza de muerte Esto ya es algo Muy Muy delicado Muy delicado Es una amenaza de muerte Buenas tardes Miguel Ángel Todos los días Vemos su programa Saludos a todo su equipo Soy la señora Adi Hernández Trujillo Solo para hacerle Un llamado al gobernador O a quien corresponda Ya que en la Colonia Gaviota Sermonal Segunda sección No hay agua potable Para llevar el recibo Ese sí No falta Pero lo que le quiero decir Es que Por favor ¿A quién podemos recurrir? Porque acá Solamente llega una pipa A veces A surtirnos agua Y no llega el agua potable Llamado En este caso Sería para el Ayuntamiento Del centro Bueno buenas tardes Soy la señora Karina Bautista De la Colonia Tasta No hay agua Tenemos ropa sucia En la casa Los trases sucios Hemos hablado Y solamente nos engañan Nos engañan Que nos van a mandar Hasta una pipa Y tampoco La envían Esto es en la Colonia A Tasta No hay agua Les informamos Que la licenciada Juana del Carmen Traconis Chacón Falleció Este 29 de septiembre Y agradecen a todos Los que les acompañaron Y ahora Invitarles a su novenario Que serán las misas Del Santuario de Guadalupe A las 7 de la noche En agradecimiento adelantado A todos los que acompañen En esta pena De una mujer tan maravillosa Que fue amada por ustedes La familia Aguila Traconis Buenas tardes Miguel Ángel Para mandar felicitaciones A la niña Yariceña del Carmen Cornelio Guzmán Que está cumpliendo 14 años Está de manteles largos De parte De manteles largos De parte De su abuela Candelaria Santos Pérez En el fraccionamiento Las Mercedes Muchas gracias Y buenas tardes Pues muchas Muchas felicidades Para reportar Que en la Colonia Miguel Hidalgo Francisco Javier Saravia Llevan 4 días Sin agua Les hacen un llamado A los del SAS Para que por lo menos Envíen pipas Cristian de la Cruz Yergo Miguel Ángel Quisiera preguntarle A la Comisión Federal De Electricidad Cuánto tiempo Tengo que esperar Para que me estare la luz Ya que tengo 3 meses Esperándose Gustavo Alberto Guzmán Chan de la Colonia José María Pino Suárez No le han No le han Conectado su luz Y eso es su contrato Anónimo Miguel Ángel Ocuró un accidente En la ranchería Esta comitán quinta Un carro atropelló Dos personas femeninas Que andaban en misión Que pongan Que por favor Ya pongan lámparas Y manden a limpiar Las orillas de la carretera Porque está muy bien montado Y esto Ocasiona muchos problemas Y ahora nos vamos Con información De todo lo que acontece Alrededor de nuestro país Con las noticias nacionales El gran riesgo Para la economía mexicana Y de América del Norte Es la no ratificación Del nuevo tratado comercial Entre Estados Unidos Y Canadá El T-MEC Advirtió este martes Gabriel Yorio González Subsecretario De Hacienda Y Crédito Público Durante la reunión De trabajo Con la Comisión De Hacienda De la Cámara De Diputados Para discutir El paquete económico 2020 Señaló que Hasta hace un par De semanas La información Que teníamos Del Congreso De Estados Unidos Del Partido Demócrata Es que estaban Viendo posibilidades Muy grandes De que el tratado Se aprobara Pero ahora Ellos han lanzado Una propuesta Para un probable Enplanchment Al presidente Donald Trump Y esto probablemente Va a meter riesgos Por ello El funcionario Manifestó Que esto continúa Como uno De los grandes riesgos Para la economía mexicana Y el bloque norteamericano En contraste Dijo que De ser aprobado El T-MEC En las próximas semanas El impacto En la distensión De riesgos Sería muy importante Y prácticamente Se convertiría En uno de los detonadores Para dar certidumbre A los inversionistas México resentirá Los efectos De 53 frentes fríos Durante la temporada 2019-2020 En la que Enero y febrero Serán los meses Más activos El pasado 24 de septiembre Ingresó la primera onda Gélida En el noroeste Del país De acuerdo Con los pronósticos La temperatura Terminará en mayo Y registrará Nueve frentes fríos más En sesión En las instalaciones De la Comisión Nacional Del Agua El Comité Nacional De Grandes Presas Informó Que en este mes Se prevé Que el país Resienta Cinco ondas gélidas En noviembre 6 Y en diciembre 7 Los meses De enero y febrero Serán los más activos Con un pronóstico Mensual de 8 En marzo y abril Se pronostican 6 Respectivamente Y 4 más en mayo En la reunión Del comité Se encontraba Personal De la Conagua Del Servicio Meteorológico Nacional De la Secretaría De la Defensa Nacional De la Secretaría De Marina La Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural Así como Protección Civil Durante la sesión También se analizaron Los efectos Que dejó La Tormenta Tropical Narda Y las acciones Internacionales Que se emprendieron Para atender La emergencia Un primer balance De Narda Identifica Que los estados Más afectados Por las lluvias Son Colima Oaxaca Guerrero Michoacán Jalisco Y Sinaloa El diputado Mario Delgado Carrillo Advirtió Que será el fin De Morena Si no se atienden Las sugerencias Del presidente De México Andrés Manuel López Obrador Refiriéndose Al modelo De elección De dirigente Nacional Por medio De encuestas Además El también Coordinador De Morena En la Cámara De Diputados Hizo un llamado A no andar Con politiquerías Y tomar conciencia Del valor histórico De Morena Delgado Carrillo Quien contiende Por el puesto De dirigencia Hizo un llamado Específico A quienes se oponen A esta dinámica De elección Como lo propuso La presidenta Del Consejo Nacional De Morena Berta Luján Quien también compite Por el liderazgo Del partido Y fue ratificado Por la Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De Morena Vamos a la pausa Rápidamente Y volvemos Con más información Para usted Aquí en Noti9 14 horas Con 22 minutos En este momento 34 grados centígrados Aquí en el territorio Tabasqueño El Honorable Ayuntamiento De Calpa de Méndez Invita al Festival Familiar 2019 Que se lleva a cabo Todos los sábados A partir de las 5 de la tarde En el Parque Central Disfruta del cine móvil Los juegos inflables El tiendice artesanal Gastronómico Y empresarial Así como el toro mecánico Y las mesas de futbolito Una convivencia Todos los sábados Por el bienestar De la familia El Honorable Ayuntamiento De Calpa de Méndez Invita El problema Es El quién Fue el que hizo El embarazo ¿Quién fue? Acá A ver Un 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 repartidor de comida Es un delivery De milanesa Pero para Si yo lo entiendo Pero para Es tu pareja Este es el papá De tu hijo Si El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana El programa que tenemos hoy Es imperdible Subipetroleum and Energy La cumbre más importante Del sector energético Que reunirá la iniciativa Privada y diplomáticos De varios países Con gobernadores, senadores Diputados federales Y funcionarios De la cuarta transformación Para temas de leyes Presupuestos Normas ambientales Políticas públicas Y de inversión privada Del plan nacional de desarrollo Del gobierno de México Cancún Quintana Roo Del 15 al 17 de noviembre 2019 Un evento de Grupo Gremol Impulsado por Energía y Ecología Magazine Y la revista Petróleo y Energía www.sumip.mx ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 esta lista. Pero también hay personalidades del mundo deportivo como la hoy funcionaria Ana Gabriela Guevara, Ana Gabriela Guevara Espinosa, quien aparece en esta lista con 9 millones 637 mil 598 pesos, mientras que el empresario argentino Carlos Ahumada Curza, el polémico Carlos Ahumada, obtuvo un perdón por 6 millones 184 mil 879 pesos. Esto fue en el 2007, esto fue en el 2007. Se ha hablado también de otras instituciones como son las instituciones educativas públicas que recibieron con donaciones fiscales entre 2007 y 2015, tales como la Universidad Veracruzana de Guadalajara, Tamaulipas y Aguascalientes. La más beneficiada fue la Universidad Autónoma del Estado de México, quien también está involucrada en el esquema de desvío de recursos conocidos como la estafa maestra, o sea, aparte, con 444 millones 571 mil 132 pesos solamente en un año que fue el 2011. Le sigue la Autónoma Veracruzana con perdones fiscales por arriba de los 426 millones 500 mil pesos y esto fue en 2011, 2013 y 2014. La Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas con 394 millones 636 mil 791 pesos, esto entre 2011 y 2015. Y agárrese, con motos menores aparecen las Universidades Autónomas de Tamaulipas, de Guadalajara, de Puebla, de Nayarit, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Campeche, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también aparece. Aquí viene lo más canijo del asunto. Los Pumas, el Club Universidad Nacional, tuvieron condonaciones fiscales por 14 millones 584 mil 64 pesos. El Club Atlante, Potros de Hielo del Atlante, tuvo una condonación de 61 millones 390 mil 415 pesos en 2013, mientras que el Deportivo Toluca se le perdenaron más de 28 millones 495 mil pesos. Esto fue en 2008, año en que ya Enrique Peña Nieto gobernaba la entidad mexiquense. Bueno, pero el SAD era federal, claro está. En 2012 recibió otro de 150 mil 539. El Club Atlas de Guadalajara también está en la lista de condonaciones 2009, 2010 y 2011 por 348 millones 40 mil 193 pesos. Tan solo en tres años, así como el Club Fútbol Chivas Rayadas del Guadalajara con más de 9 millones 800 mil pesos. Y es que el SAD reveló también que hubo 9 mil 132 créditos cancelados. En una conferencia de prensa, la directora de Fundar, Jaide Pérez Garrido, señaló que iniciaron la lucha legal por obtener la información porque se trata de una concentración de los privilegios en personas físicas y morales que aparentemente no están cumpliendo con los requisitos marcados por la ley para obtener estos beneficios. En Fundar mencionaron que nunca pensaron en las condonaciones y las cancelaciones porque están mal y quieren firmemente que la transparencia es fundamental para la ciudadanía y que recupere la confianza del Estado. Pues vaya sorpresa, Ujada aparece ahí, Atletas, aparece hasta Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es gobernador del Estado de Morelos, Chivas Rayadas del Guadalajara, Jacob Polensky, la dirigente nacional de Morena. Esto hablando de lo que ha reportado la lista del SAT, porque la lista sigue. Y bueno, pues ahí está entonces. Ojalá y se pudiera aclarar esta situación. Ana Gabriela Guevara. Híjole. Bueno, ya desaparecidos Juan Gabriel y José José. Pausa. Volvemos con más. Dulcería La Estrella te invita a la gran inauguración de su nueva sucursal, con grandes ofertas y promociones. Este 30 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre, te esperamos en la nueva sucursal de Dulcería La Estrella. En Avenida 27 de Febrero, a 100 metros de la Catedral de Tabasco. Dulcería La Estrella. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Adalberto Martínez Chávez. Nace el 25 de enero de 1916. Más conocido como Resortes. Con una vida artística de más de 70 años. Conocido principalmente por su talento como comediante. Su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Para mí estar en Revista de Hoy significa pasión, amor, familia, amigos, hogar. Revista de Hoy es una familia. Con las redes sociales se hace una comunicación muy rápida porque estamos contestando completamente en vivo y bueno y es una forma rápida de poder estar con el televidente a través de las diferentes plataformas. Soy Gilaur Gallegos y queremos seguir acompañándote todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 13. Oigan, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gobierno ya no hay condonación de impuestos. Pues eso fue un mal sueño como una pesadilla, dijo el titular del Ejecutivo Federal. Y es que sobre este tema que ya generó toda la polémica de vida, pues adelantó que en el Congreso están viendo con buenos ojos la reforma al artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. López Obrador agregó que ya no permitirán que nadie abuse y que legalmente ya no tengan esas prácticas, no van a utilizar nada en contra de los adversarios, de los políticos, de sus adversarios políticos. Bueno, dice que todavía tiene adversarios políticos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí también aquí se tiene que destacar es que sí en efecto había un artículo que le permitía a entes o personalidades quienes tenían obligaciones fiscales la oportunidad de que pudiera existir algún tipo de condonación. Bueno, pues que ya no hay condonaciones, que eso fue un mal sueño, como una pesadilla, que ya no, que ahora no hay condonaciones. Y tengo también información, aquí donde no nos escuchan, aquí entre nos les digo, que están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo, incluso al estar en el artículo 28 y quedar prohibidas las condonaciones, pues ya no hay interpretaciones de que si hubo un temblor y afectó un estado, una tragedia, entonces sí se puede no cerrar cualquier posibilidad de simulación y de utilizar este instrumento para beneficio de grupos o de personas, porque es muy injusto que los campesinos, los obreros, ustedes, integrantes de clases medias, comerciantes, pequeños, medianos empresarios, todos, paguemos impuestos y existan hijos predilectos, hijas predilectas, ahora en lenguaje de género, del régimen, que no pagan o se les condonan los impuestos. Entonces, eso ya se terminó y el que quede en la Constitución establecido es una garantía y ojalá y se apruebe, ya le damos vuelta a la hoja. Pese a la alza de la obra pública, las obras privadas presentan bajos índices de crecimiento, reconoció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en Tabasco, Sergio Colmontalbo. Indicó que se presentó un incremento del 30% en obra pública estatal y federales con miras a incrementarse en un 50% finalizando el año, en comparación al año pasado donde se estaba en un 10% de obra pública. Sobre la obra privada, reconoció que se está en un 6%, por lo que es casi nula la participación del sector en estas obras, salvo por tiendas de conveniencias. En el caso de los ayuntamientos también, qué bueno que lo mencionas, la verdad se me estaba pasando. En el caso de los ayuntamientos también hay mucha obra pública, por el caso del presidente municipal del centro. El licenciado Evaristo también está apoyando a la Cámara, también tenemos buenas referencias ahí y están participando todos los constructores tabasqueños organizados, estamos participando en obra con el municipio del centro. ¿Y los días? En los otros municipios está Cuentagota, ahí no tengo muchos datos, no nos han mandado información los presidentes municipales, estamos esperando esto, pero hay muy poca obra pública en los demás municipios. El centro es el municipio con mayor obra pública, reconoció la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco. Sergio Cón Montalvo, presidente de esta Cámara, reconoció que el ayuntamiento de centro es el de mayor obra pública, que tiene en los 17 municipios, lo cual es un gran aliaciente para los miembros de la Cámara. Indicó que en los demás municipios las cifras bajan, no tener muchos datos por parte de la CEMIC, por lo que reconoció que muy poca obra pública y que puede tratarse también de no tomar en cuenta esta Cámara Mexicana. En lo que es la Cámara Mexicana y la industria de la construcción ha subido en este último mes hasta un 30 por ciento, es lo que tenemos en números nosotros. Acuérdese que nosotros tenemos 400 empresas afiliadas a CEMIC, entonces tenemos un promedio de 110, 120 empresas que están laborando. Sí, mira, en el caso de obra privada hay muy, muy, muy poca obra privada, no tenemos acceso realmente. Este, ha sido nulo, casos de Oxos y casos de ese tipo de tiendas que nos están apoyando también algunos, algunos que participan de, por parte de CEMIC. El ayuntamiento de Comalcalco que preside Lorena Méndez Dennis cumplió un compromiso más al inaugurar la pavimentación de concreto hidráulico de 1,143 metros lineales de la calle Leandro Roviros Aguade en Tecolutilla. La obra que beneficia a más de 3,500 habitantes alcanzó la meta de 7,974.80 metros cuadrados de concreto con banquetas, guarniciones, drenaje sanitario, drenaje pluvial, rampas para discapacitados y señalamientos de nomenclatura. La inversión realizada con recursos del ramo 33 fue de 12,035,125 pesos. La calle que mide 7 metros de ancho es de gran beneficio en materia de la vialidad porque permite la conectividad con la ciudad de Tecolutilla, con las rancherías Ignacio Zaragoza, Belicero y Domínguez, Colonia, La Betania y La Palma, entre otras. Vamos a ir a la pausa comercial y quiero recordarle a todos ustedes que la línea WhatsApp se encuentra a su disposición 9932-679822. Es importante que usted escriba su nombre completo para que nosotros podamos dar lectura a su mensaje, de lo contrario no podremos hacerlo. ¿Alguna opinión acerca de los temas que desglosemos a lo largo de este espacio informativo? ¿Algún saludo? ¿Algún servicio social? ¿Alguna denuncia? Para nosotros es de vital importancia que usted sea parte de Noti9 a través de la señal de Canal 13. Volvemos entonces. Vamos a la pausa. Cumplimos nuestro primer año de administración y queremos celebrarlo contigo. Por ello, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, te invitamos este 5 de octubre a participar en la primera carrera Ruta Ciclista, Retoloma, Ríos y Lagunas, 20 y 42 kilómetros en categoría Libre y Máster, Baronil y Femenil. Ven, participa y gana. Consulta las bases en villhermosa.gov.mx. Ayuntamiento de Centro. Agua, Energía, Sustentabilidad. Hay más de 23.000 familias con un caso de cáncer infantil en sus hogares. Por eso la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMSS y el ISTE. Para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Canal 13 Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. All show Programa de revista Novelas Películas Programa de retos deportivos Programa de videos musicales Night Show Y nuestros noticieros Con más de 38 años al aire Hola, los saludos, soy Miguel Ángel Vargas Alejandro Soy Marlene Escandón Soy Elisa Rodríguez Soy Erika Mayo Saludos, soy Gil Aura Gallegos En televisión abierta somos Canal 13 En redes sociales somos Noti9Tabasco y revista de hoy Síguenos todo el día en la web En nuestro portal www.canal9tabasco.com Canal 13 Tu canal Usted puede estar siendo víctima de brujería Nada le sale bien Enfrenta conflictos en el matrimonio Vicios o discusiones en la familia Se siente atado en la vida financiera Depresión Insomnio Con dolores que no pasan O con enfermedades que los médicos ya desahuciaron Del lunes a viernes A las 7 de la mañana Problemas y soluciones Yo creo que mi novio Facundo está con alguien más Vos crees que tu novio Facundo te engaña ¿Por qué crees eso? Está muy distinto, está cambiado Está distinto El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo Noti 9 de la tarde Recordarles a todos ustedes que la línea WhatsApp ya se encuentra a su disposición 9932-679822 Inclusive siguen llegando más mensajes Pero ha llegado el momento de ir con la información de los espectáculos Porque también hay noticias Elisa Rodríguez, buenas tardes de nuevo Buenas tardes Miguel Ángel Muchas gracias Y en información de los espectáculos vamos a platicarles acerca Bueno, de lo más reciente que ha ocurrido con este caso del fallecimiento de José José Después de varios días de dimes y diretes Pues bueno, ayer aproximadamente a las 7 de la tarde Se da un comunicado en el que estuvieron presentes los hijos del difunto Pero no dieron nada de qué hablar No dijeron nada al respecto Si ya habían limado al 100% las asperezas Y qué es lo que había sucedido en esa junta de 3 horas En el consulado allá en Miami, en el consulado de México Pero hoy, hace 3 horas, suben un video, ellos tres, que se grabó anoche Entonces lo suben hace 3 horas a redes sociales En el que dicen, bueno, estar unidos como hermanos Y que se va a hacer lo posible por hacer un homenaje Tanto en Estados Unidos, en Miami, como aquí en México Así que vamos a ver la información Tras reconciliarse, Marisol, Sara y José Joel Sosa Grabaron un video familiar En donde tras los dimes y diretes Por fin los tres hermanos aparecen juntos en la grabación A través de su cuenta de Instagram Marisol Sosa compartió el emotivo video En donde puede verse a los tres hermanos Expresar que el primer paso ya se logró Reunirse y reconciliarse Hola, ¿qué tal familia? Como podrán ver, aquí estamos la familia Unidos, dialogando, platicando, riéndonos Limando cualquier tipo de aspereza Todo en pro y a favor en estos momentos De que nuestro padre, José Rúmulo Sosa Ortiz Nuestro gran príncipe José José Tenga un digno entierro Muchas gracias, hemos llegado a los acuerdos necesarios para ello Tendremos el gusto de poder compartir con Miami México, México-Miami Estamos perfectamente dispuestos A hacer todo lo honorable y honorífico que nuestro señor padre se merece Pero sobre todo por el gran artista que él fue Y por todo el cariño que sabemos México y toda Latinoamérica le tiene Muchas gracias a todos por su paciencia Estamos tratando de hacer todo lo posible para apresurar el proceso Pero queremos que, como dice mi hermana, que sea en grande y como él se lo merece Gracias familia Gracias Espectáculos Noti 9, Erika Mayo Hasta el momento estas han sido las únicas declaraciones Que se han dado por parte de los hermanos Después de todos los problemas que tuvieron De todas las confrontaciones que pudieron existir Y pues bueno, a ver qué sucede más adelante No se ha dado ninguna fecha del homenaje aquí en México Ni en Estados Unidos Tampoco se ha hablado si ya vieron el cuerpo de su padre No se ha dado ningún detalle en específico De todo lo que platicaban en una conferencia de prensa La tarde de ayer Así que a ver qué sucede más adelante A ver si no, ahora pues tampoco dirán ellos nada Y bueno, únicamente se van a realizar los homenajes Pero de una forma pues profesional, digámoslo así Claro, y sobre todo no guardar la compostura Ante José José Sí José Sosa y que no sé qué tanto haya sufrido Saber que sus familias, sus hermanos estaban separados durante muchos años Efectivamente, pero bueno, como lo dio a conocer Sarita, su hija más pequeña Uno de sus deseos era que Era verlos unidos como familia Aunque bueno, lamentablemente ya no lo pudo ver en vida Pero bueno, seguramente van a ir reconciliándose Y ojalá si sea 100% genuino esta reconciliación Porque digo, cuántos casos no hemos visto de familias Que dicen estar bien Y a la hora de leer el papelito De leer todo lo que dejan Quien parte de este mundo Pues ahí empiezan los conflictos Todavía no es el caso en esta familia Pero bueno, creo que todavía faltan muchísimas cuestiones que arreglar Claro, y por el momento pues darle cristiana sepultura Definitivamente José, que todo parece indicar que se llevará a cabo algún tipo de homenaje allá en Florida Donde prácticamente radicó los últimos años Y por supuesto también aquí en México Donde pues creo que sea un artista En el cual todos nos podemos identificar La primera generación que usted quiera Es con José José Efectivamente En Estados Unidos la verdad que estos procesos De los funerales Si duran aproximadamente una semana Diez días Pero bueno, acá en México estamos acostumbrados A que sean pues días mucho más Bueno, un tiempo más corto De dos Un día dos más máximo Pero bueno, a ver qué es lo que sucede Recordemos, José José muere el sábado 28 Entonces lleva 29, 30, primero Y bueno, ya hoy Hoy es dos ya, ¿verdad? Hoy es sí, miércoles dos de octubre Hoy es miércoles dos Ya, ya, cinco días Entonces, a ver para cuándo se anuncian Y si van a hacer homenajes de cuerpo presente O a qué tipo de homenaje se refieren Lo que sí está confirmado es que el cuerpo de José José No está cremado a como se habían manejado en muchas otras versiones Así que ojalá más adelante se dé más información Y por supuesto nosotros vamos a estar informándole Tanto aquí en Notini 9 como en Real Estate Oye, y aparte, Lisa, recordarle a toda la gente Que al menos ya se han mencionado los lugares Faltará solamente esperar las fechas Exactamente Y como tú dijiste Si estará el cuerpo presente Claro Uno de ellos será en el Auditorio Nacional Ok Y el otro será en Bellas Artes Así es Que era uno de los deseos de él también Estar en Bellas Artes Y por supuesto que le dieran Cristiana Sepultura Junto a los restos de su mamá En el Panteón Francis Eso, señora Madre Que también en paz descanse También hace algunos años Y también por ahí su hermano No tenía un hermano menor Así es Según tengo conocimiento Que él es papá de un exjugador del Necax Sí Del Rambo Sosa Si no más recuerdo Es correcto Del Rambo Sosa Hijo Era un adecuador Era por algo Estar en sobrino de José José Algo así Así es Algo que también Está sonando bastante fuerte Es el nombre de otro De otro sobrino De José José Rambo me parece Que era el nombre Pero no se No se sabe a qué ha salido Todo esto La luz Ah caray Por ahí ando a circunstancias Ah caray Luego no vaya a salir Que la bolsearon Pues ya lo veremos más adelante Tampoco tendríamos por qué sorprendernos Así es Elisa Rodríguez Muchas gracias Muchas gracias Miguel Ángel Excelente tarde para todos Gracias a ti Elisa Nosotros nos vamos Gracias por su atención Soy Miguel Ángel Vargas Y recuerde que no le cuenten Usted ya sabe la noticia Ópticas Visión 2000 Yo decido cómo ver la vida Presentó Elisa Rodríguez Elisa Rodríguez Dimaveras Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entrega jóvenes altruistas, pelucas oncológicas a 5 infantes y un adulto. Noti 9 de la noche, lunes a viernes 21 horas, con su repetición de martes a sábado a las 6 de la mañana. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy, de lunes a viernes 11 de la mañana. Esto es combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes 15 horas. Sábados y domingos 16 horas. Esto es combate. Muy buenas tardes, amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a Combate Evolución. Desde este momento hasta las 8 de la noche, en vivo con la pantalla de Canal 9. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Combate. Y comienza el programa de Combate con las reglas nuevas que se aplicaron el día de ayer. Sí, señor. Hoy es un día clave. ¿Por qué? Porque se empiezan a aplicar estas reglas. Hoy, un equipo pierde y va a tener que pre-nominar. Má, atención. Má canudos los chicos. Pero para todo esto, para que no quede ninguna duda, saludo a nuestra autoridad máxima. Jefe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, jefe.